Hola amigos de Youtube, una vez más estamos aquí en su canal El Mundo de Alex El día de hoy vamos a sublimar una playera Esta playera que tengo es 50% poliéster y 50% algodón El diseño que vamos a colocar va a ser este Ya saben en un papel de sublimación especial con tinta especial Vamos a dar un precalentado 1, 2, 3, 4, 5, 5 segundos Vamos a colocar ahora nuestra imagen La presión va a ser alta Después de colocar nuestra imagen Vamos a colocar nuestra baja de teflon Ahora si presionamos Recuerden que va a ser presión media alta Y esperamos Ok Esta lista Con cuidado la retiramos Y como ven Ya quedó nuestra playera La verdad se ve muy bien Me gustó mucho Y está muy bonita Se los recomiendo Que empiecen ustedes a subliminar A hacer imágenes que quieran A acomodarlas No olviden darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y compartirlo Con sus amigos Por favor Ok Nos vemos en la próxima Recuerden este es su canal de YouTube El Mundo de Alex Próximamente con mas videos ¿Qué es? Visitor Necesitaba Obvivenido significance Próximamente sin Incincруذ Te Debva Mor souhaite